Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio al 425-887 o 423-544. Farmacia Boca, calle 32, entre 35 y 37. Licenciado Eric Boca. Oscar López, subsecretario de Servicios y Obras Públicas de la Municipalidad de Merced y también a cargo del Corralón, esta mañana estuvo haciendo referencia al tema arreglo de calles, por estas horas según marcaba, según reflejaba, se están llevando a cabo tareas de la colocación de Tosca y también Escoria en diferentes calles, decía lo siguiente al respecto. Bueno, gracias a Dios, el tiempo lo ha permitido y bueno, recién venimos recién del barrio Las Palmas, también han tirado el barrio Las Palmas, es un barrio muy lindo, nuevo, en prolongación de calles 30 bis, 34 y la ruta 41, se está tirando Escoria y después, bueno, en muchos barriadas, como en la 1 se ha tirado Tosca, ahora se está tirando Tosca en el barrio Muti, en la calle 6, 4 bis, entre 61 bis y 6, calle 6, recién con la Presidenta, en la 55, 14 y 16, en el barrio Hipólito Ligoyen, en la 55, entre 26 y 32, también se está entoscando. Bueno, se está tratando de recomponer todo lo que sea después de la grande lluvia que tuvimos, la semana, también el principio de semana se recompuso todo lo que sea el barrio Marquetti, en la 61, 63, entre 26 bis y 28, donde también se ha iluminado la canchita de fútbol, bueno, creo que ya está en condiciones de inaugurarla la semana que viene. Bueno, también, bueno, se ha trabajado intensamente en tratar de presentar, bueno, y gracias a Dios, ayer el Presidente de los Lobos dice que había quedado muy lindo, ayer recordar el Parque Municipal con recomponer todas las calles, el corte del pasto y todo. ¿Hay algún tipo de recomendación para la gente, para el cuidado de estas calles? La recomendación es que se asociarse a los vecinos, como hace poquito quedó en la calle 52, de 15 a 19, que se asocien a los vecinos, se acerquen al municipio y con poquito ponen tosca y escoria y queda para olvidarse las calles. Con poquito cuidado van a mantener y van a tener un invierno muy llevadero, porque si es llovedor como este año, muchas trazas se descomponen rápidamente. Así que si los vecinos se acercan, se asocian y se juntan con la escoria y la tosca, queda muy bien. ¿Hay algún tipo de novedad con la adquisición de nueva maquinaria para el cuidado de las calles? Y sí, están llegando, tanta cantidad se ha comprado de golpe, el intendente de selva a fin de año tomó esta determinación y bueno, se han llegado. Anoche se trajeron desde la ciudad de Córdoba, ya la colación de dos chasis, donde van dos compactadoras, la moto de inhalador y el carretón. Así que estamos agrupando, teniendo la papelería para el patentamiento y el seguro y creo que la semana entrante el intendente de selva la va a presentar en sociedad.